Infinita tristeza Late mi corazón Infinita pobreza Escalada a presión Infinita maleza Tu sangre en la pared Infinita maleza Viento de Washington Y lloré, lloré, lloré Y lloré, lloré Y lloré, lloré, lloré Y lloré, lloré, lloré Infinita tristeza Late mi corazón Infinita pobreza Escalada a pasión Infinita maleza Tu sombra la pared Infinita tristeza Late mi corazón Te ha agitado El solé, el solé, el solé El solé, el solé, el solé El solé, el solé, el solé Contra la monta Contra la luta Infinita tristeza La de mi corazón Infinita tristeza Escalda la pasión Infinita tristeza Tu sangre en la pared Infinita paredza Y en la ley más su Instale, instale, instale Come on, let's go Instale, instale, instale Contra la luta Contra la luta Instale, instale, instale Contra la luta Contra la luta Constra la luta ¡Vámonos!